por supuesto ya se ha empezado a subir verdad porque claro que sí que se ha empezado a subir está hasta la polla tío, de verdad ayer no pasó no? ayer no pasó? no sé tío no sé, el siguiente a ver, snip, snap 3 minutos 6 módulos pues bueno gente bienvenidos a otro corte de youtube gaming porque porque sí y ya está y llevamos un rato sin hacer nada y ahora que conseguimos uno nos ha grabado porque porque claro que sí pues lo vamos a repetir, va a ser que no no me sale de la polla que os parece? pues bueno le voy a retruir porque estoy aquí 10 minutitos 10 minutos 10 segundos hablando de un país de hate eh retri? hola retri? ah bueno no claro que no hay retri fuera que maravilloso todo de verdad perfecto y deporte que maravilla cuando se corta ¿cómo se corta esto? es que es... es rico, es rico, es rico maravilloso es eso, preguntamos a Symmetra a ver bueno a ver, de todas más de que era de un, dos, tres a veces no tío, siguiente, no me apetece fuera, lo siento pero no todos encima no? siguiente, siguiente y encima después del corte con la mala leche que me pone quita, 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 no? no ha pasado, no existe son los padres Rainbow Table 9 módulos 4 minutos pues no sé, se verá Rainbow, suena arcoiris, suena a cables fáciles a Simon no, Simon no, ya había uno más Simon vale, de letras de letras de letras LZC LZC E R J C U A C U A J W E J W E G M R G M R H Z N H Z N Z K W Z K W Z K W Z K W B A O B A O B A O F Y G M R Z K W D Z K W Z K W D Y M R quien quien tiene un przez n Z K, W Z K W Z K W Z K W Z K W Z K W Z K W Z K D U T K S K W G L V M W J M W J H V R H V R J S B J S B V R I V R Z E W Z E W Z E W R con R R con R Gre Great great, genial FVS FVS WGC WGC J LIV J L U STC STP PYוב P,Y,U. X,Q,N. X,Q,N... Pues no, es tu, es tu, es tu... Estudi, prueba estudi. Estudi. Ah. Ya te lo voy a escribir porque creo que ya se me están acumulando. Correcto. A, C, S, D, M, H, Y, H, Z, F, B, P, K, I, T, K, PRO, AFTER. Vale, te digo la siguiente. F, K, H, T, D, U, O, R, D, U, H, N, L, S, G, D, E, F. ¿Y ustedes no pasan estos cosas? ¿D, E, F. ¿D, E, F? ¿D, R, D, S o D, R? A, D. D con H. D, E, R, E, T, H, E, S, E, T. O? o con S? Ni S ni R. ¿Y la I? ¿DEEV? Vale. Tengo que subir aquí arriba, que me va, ases. D, A, H. El Gread no es tío, acaba la p*** y ha petado. Como bien es lo he borrado. El Gread no era. Que lo detiene, voy apuntando uno, mientras sigo el otro voy apuntando el otro, mientras sigo el otro voy apuntando el otro. Y aún así hay veces que se me han acumulado, el 3 se me han acumulado 2. Yo aquí he ido lo más rápido que he podido. Pues aún faltaban 3 paneles creo, son 9 y acabamos de hacer el sexto. Estaban 3 paneles todavía. Pues poco más rápido pues ya, porque es lo que tiene. Muchas veces no dejo ni que termines el tercero. Imagínate. Me da mejor el teclado, el teclado de ratón. Bueno, pues vamos a probarlo. Espérate, voy a poner un anuncio que me estoy mirando desde hace rato. Un anuncio ahí, bueno. Ok. Ah, no puedo ponerlo. Maravilla. Bueno, no puedo meter anuncios porque supongo que habrá que hacer un directo mínimo de 10 minutos supondré. Si me baso en las reglas de YouTube. Qué maravilla lo del corte este. Qué maravilla. Ya no sé bien dónde se ha quedado. No puedo meter. No puedo meter. No puedo meter. No puedo meter. Voy a ponerlo. Y ya no puedo meter. Me está quedado. Gabriel, me estoy mirando. Y ya no puedo meter. Que maravilla lo del corte. Si me por meter... Lae la lae Soy increíble actino Es una maravilla Es deliciosa y marveloza Ya estoy por ahí Ya me he hecho la pajilla Ya me he hecho la pajilla Y me he hecho la pajilla y me he introducido algo en el ano Aquí creo que se puede ganar un poco En lo que es darte las letras Y un pelín más rápido Creo que vamos un poco lento Pero ya lo más rápido no va a apuntarla Bueno, intentarlo Bueno, pues R he tenido Y a ver si ahora con el rato me puedo escribir más rápido WCK YFZ OXL OXL Y TLU FEJ 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 Muy vale FUN PURST FUN 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 Lo he encontrado FUN 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 A U I A U I A U I Y V B Proba which W H I C H C H Correcto, siguiente N D R M I X X A K X A K X A K X A K Q Z B N V J N V J N V J Proba never Correcto, siguiente Z N X Z N X V M L W E J W E J G Y A M F V Prueba never Prueba never otra vez Correcto, siguiente Y N F R A J V S A V S M F V S A V S A M M E Prueba never otra vez Tienes un problema M A V A V A Z K A Z K A Z K Y N H ZLY ZLY GQO GQO R-I-G-H-T Vale, te digo la siguiente... D-J-T S-W-L X-N-U X-N-U K-R-O K-P-J K-P-J U-N-F T-L-E-X Y-W-M Y-W-M LWZ LWZ ABL JGS 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 TLE 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 Tiempo Nos han faltado dos paneles Cuantos Cariño Una sola persona con esto no puede Ya te lo digo ahora Nooo Bastante rápido estoy viendo ya Que a veces creo que voy hasta con dos letras No me jodas La mayoría de veces no dejo ni terminar Yo por mi parte ya no puedo más rápido Bueno siempre se prueba siempre Memorizar las letras Vale esto Es lo que te he dicho yo Que estas pruebas las han puesto muy de O el de un lado O el del otro Tiene que prácticamente memorizar Memorizar prácticamente Pues si casi ya me se las palabras casi Pues mas Y lo que te digo yo Te estoy diciendo que la mitad ni las mino en la tabla Ya casi me la se Ese todo un par que me ha atascado un poco Las demás te las iba diciendo según sabes ¿Has conido coño? Hola Si bueno estamos en directo Saluda a tu A tus fans No pero nadie los tiene Así que Te lo puedes inventar como nosotros Si si No te hacemos esto porque nuestro psicólogo nos lo dijo pero Rodolfo Es de Alemania No puedes ser de Alemania ¿Rodolfo de Alemania? Joder no me te lo digo joder Hola soy Rodolfo y soy alemán Nacido de Alemania Es de Rodolfo y soy alemán Es Rodolfo Es Rodolfo Es Rodolfo Venga este a dormir Arros a todos No pensáis mal Es excepcionista ¿Y cuantas pruebas quedan? Pues quedan A lo mejor Pues quedan El Rainbow Table El Rainbow Table Y el Blinkenlight 2 Bueno pues vamos a ver El Rainbow Table es otra vez No, el de antes No, el de antes era Puede ser que si Me parece que es el de antes Bueno no están en orden Blinkenlight 2 Pues bueno Es el ultimo Va a ser el directo cortito al final No se lo que tiene gente Esto se podría hacer pero habría que hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra Repetir y repetir y es super divertido Repetir, repetir y repetir Es divertidísimo Yo de grande que os escucho Ah, mira, estos son de... mezclan Simón con Morse, con pipipipipipipi. ¡No, maravilla! ¡Claro que sí, hombre! Hay tres Simones y tres pipipipipi. Todo el día pipipipi. Todo el mundo los cojones. Pues bueno, esto te lo digo yo. Mira, esto es el 3532... ¡No! No, no puede ser. No puede ser. Sí, yo lo he visto. ¿Tú lo has visto, verdad? ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, por tiempo se puede. No, venga, va, en serio. Ahora dime la verdad. No, no, tío. No, no, tío. No, no, no. Yo no lo veo, pues ahí lo ve, tío. No, tío. Si quieres a mí troleame, pero a la gente no porque... Coño, nos está feo, tío. ¿Cuántos minutos hay más? ¿Cuánto? Es que triste. ¿Cuánta es su normalidad reunida en dos cuerpos? De verdad que lamentable. Pues nada, pues entonces casi, pues... Dejamos el video aquí ya. Vamos a ver, vamos a hacer un vistazo al freeplay este, a ver cómo va. A ver... No, el freeplay, pues le dices cuántos módulos quieres y ya está. ¿Cuánto tiempo puedo poner? Voy a poner tres mil horas. Quiero hacer una bomba de tres mil horas. Tres años. Tiempo, diez minutos. Módulos, tres el mínimo. Perfecto. Mete uno. Y que los tres sean fijos. No, de hardcore esto, ¿qué es? Hardcore mode. First Strike, Will Trigger Explosion. No, no. Apagado, apagado. Niddy. Niddy modulias que no pueden ser desarmados cuando no sé qué. Oye, ya. ¿Hace esto el directo? ¿Qué es el directo? ¿Qué es el directo? Llama a la imbécil de mi parte. Bécil. No, no, no. Tengo aquí el perro que quiere hacer el directo. Bueno, pues déjale a él que se encargue de los Simon y de los BBB. A ver si lo hace la primera. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí, te interviente. A ver, ahí hay un... Se fue ahí el perro y no le da falta ni el manual. Se se fue ahí el perro. Se fue ahí el perro y no le da falta ni el manual. O sea, al mínimo. Pero al mínimo, mínimo. A ver, vale, tal. Dale la vuelta, dale la vuelta. Que riendo. Esto te hace al culo. Esto te hace al culo. Esto te hace al culo. Vamos a hacer aquí la última bomba probasa, va. A ver, a ver, a ver. A ver, tenemos tres módulos que te cagas aquí, todos fuertes. A ver, tenemos cables chungos, cables chungos. A ver, cables chungos. Este fuera. Y a ver, tenemos cable azul. Cable azul sin estrella y sin led. Tenemos diez minutos, ¿no? Cable azul sin estrella sin led. A ver, tenemos cable azul que es este de aquí. Sin estrella, o sea, es rojo. No, no, no es rojo. Blanco tampoco tiene. Este tampoco tiene blanco. El blanco no vale para nada. El blanco son los padres. Entonces, tenemos el azul que es esto de aquí. Este, este circuito. Ahí, 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 ahí. Luego, luego, he dicho que tiene estrella. No, no tiene estrella. No, no tiene estrella. No, no tiene estrella. No, 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 no. Ha nacido estrellado. Entonces, esto de aquí, no sé si esto tampoco. Entonces, estaríamos en tres. Voy a mirarlo a ver toda la vez. Uy, puedo activar la alarma también. Luego, ¿tiene led? No, no, no tiene led. Vale, o sea, que hemos dicho que no tiene rojo. No, no, no. Y el azul. Blanco tampoco tiene. Este no tiene blanco tampoco. Ah, blanco tampoco tiene, pero que no vale para nada. Luego, estrella hemos dicho que tampoco. O sea, pero el led tampoco. Y estrella hemos dicho que tiene. No, tampoco, tampoco. ¿Y el rojo? No, tampoco, tampoco. Bueno, lo tienes seguro. Es mío que tu altonismo a veces te pega fuerte. No, 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 no. 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 Tampoco, tampoco. No, no, no. No tiene led, ¿no? Y el azul. Te imaginas que estaba diez minutos así hasta que reviente, de verdad. Corte el cable si el último dígito del número de serie es para. No lo dejo. Ahora tengo otro cable azul pero con led. Este tiene led. Es un rebelde. O sea, vamos a ver. Vamos a empezar. ¿El azul? Claro. ¿Tiene rojo? Y blanco tampoco. Blanco tampoco. Bueno, ¿tiene estrella? No, no. No tiene estrella. ¿Tiene led? Sí, sí, sí. Tiene led. O sea, tiene led. Sí, estrella no. Pero no tiene estrella. ¿Y rojo? Tampoco. Tampoco. No, pero el azul, ¿no? Yo creo que sí. Y no tiene blanco además. No tiene blanco. No tiene blanco pero estrella tiene. Tampoco. Tampoco. Pero el led sí. Vale, ¿y led? Son cables muy complejos. Cuidado. Estamos hablando de una complejo. Vamos a empezar. ¿Es azul? Sí, es azul. Es azul. Luego no tiene rojo. Con lo cual aparte a mí me la cago. Tiene rojo porque lo tengo seleccionado. No, no, no tiene rojo. No, no tiene rojo. No, no tiene rojo. No, no tiene rojo. Seguro, sí, sí. Selecciono con el rojo y ahora no. Vale, sí. No, no, no tiene rojo. Es un rojo que parpadea. Lo dejaremos ahí. Luego, lo que viene siendo estrella, ¿tiene? No, tampoco. No tiene estrella, ¿no? Entonces nos estamos moviendo por esta parte de aquí que nadie ve. Correcto. Luego, ¿el led tiene? El led sí que tiene, ¿no? Pero estrella no. No, no. No, estrella no tiene. Vale, pues corte el cable. Si la bomba... Primero tenemos que suponer que esto sea una bomba. A lo mejor no. Una Game Boy. Una Game Boy de esta antigua. A lo mejor el mecanismo este es para abrir la nevera. No. O sea, yo no descartaría. Pero bueno, vamos a ser buena... O sea, vamos a ser buena gente. Y vamos a creer que esto es una bomba, ¿no? Así de base. Sí, yo voy a creerlo. Vamos a pensarlo. ¿Tiene un puerto paralelos como tú? Pues aquí tiene muchos puertos, pero paralelos parece que no. ¿Y para barcos tiene puertos? Para barcos... Mira, aquí tiene un puerto así en plan puerto oscuro, puede ser. Pero... No. ¿Y para aviones? Para aviones sí. Para aviones sí. Pero no es paralelos, ¿no? A ver... ¿Tiene puertos para osos? ¿Te sirve? No, no. Tiene ese paralelos. No, no. Solo tiene para osos. Bueno, pues entonces... Si tiene puertos paralelos, cortas. Pero como no tiene, solo tiene para osos, pues no cortas. Entonces no lo corto, ¿no? ¿Seguro? No, no tengo una comprobación. ¿Tiene estrella? No, no tiene estrella. Seguro, seguro. Mira que a lo mejor está borrada por encima. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No, no, no lo tiene, no lo tiene. ¿Y el LED? El LED sí que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no está pintado, es un LED, ¿la has tocado? Sí, 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 lo he tocado, lo he tocado. No está pintado, seguro. No, 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 no. Está ahí... Vale. ¿Y el cable has mirado que sea azul, que no te he pintado tampoco? Azul, azul, azul. ¿Azul? ¿Pero qué azul? Dime qué más azul es. Creo que es un B34552AAC. B. Agua. Está hundido. Pues bueno, pues entonces vamos a no cortarlo. Vale, ahora tenemos un rojo, que cuidado, ¿eh? Este rojo tiene de to. Vamos a rojo. Este rojo tiene de to. Este rojo tiene de to. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dime. ¿Tiene azul? Pues entonces no tiene de to. Joder, mal, mal. Así mal, así mal. Así vamos a volar. Vamos a morir por lo cual. Es un rojo imbécil. ¿Qué cojones? O sea, si tiene de todo, tiene de todo. También tiene que tener verde y tiene que tener de todo. O sea, tiene... Tiene oblicuos. Tiene oblicuos. Tiene oblicuos. ¿Los oblicuos no es una leyenda urbana? A ver, tenemos rojo. Está ahí bien. ¿Y azul tiene? Azul no. No. ¿Azul no lo tiene? Seguro que no lo tiene pintado ni nada mal. No, tiene rojo y rojo. Y rojo. Es rojo con rojo. O sea, doble rojo. Sí, sí, pero blanco no. Blanco no. Blanco no, pero el rojo doble. Es doble, es doble. Es doble. O sea, doble comprobación, ¿no? Vale, no. Lo digo porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, ¿estrella tiene o nace estrella? Sí, sí, sí. Estrella. Estrella sí, ¿no? O sea, no tiene azul. Vale, vale. Es el mismo con estrella de aquí. Es el puto amo. Es el Chellip de la comarca, ¿ya? No, bueno, voy a… Luego, a ver, si de la comarca de Hobbit. A ver, eh… Y luego, ¿de led tiene o no tiene? Sí, LED tiene. Está iluminado. Tiene LED, tiene LED, pero no tiene estrella. Sí, 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 ahora el Chellip, tío. Es el puto amo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tiene estrella. Te lo preguntaba para poner esta prueba. Y luego rojo, dos veces rojo. Dos veces rojo. Tiene dos o más. Tiene dos o más. Tiene dos o más. Tiene muchas. Tiene muchas. Pues entonces, córtalo porque este es un cabrón. Quita, quita, quita. Quita, quita, quita. Quita, quita, quita. Me viene aquí, a mi bomba viene estrella, ¿sabes? El puto anda que le por culo. Y luego hay otro rojo aquí que quiere intentar ser como el otro, pero sin estrella, ¿sabes? Porque no llega a Chellip. Ya, pero ya, pero ya, es que eso cambia mucho ya. Ya no viene con estrella. Y es doble rojo o segundo. Este es doble rojo también. Sí, sí, igual que el otro. Es doble rojo. Y todo igual. Pero no viene con estrella. Sin blanco también. Y con LED, pero sin estrella. Sin estrella. No, 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 no. O sea, tiene rojo, como he dicho que tiene rojo. Sí. Doble rojo. ¿Luego azul tiene? No, azul no. No, no tiene. Estrella no tiene tampoco. Tampoco, no, no. No ha probado eso. O sea, tenemos que el rojo, el azul no lo tiene y no tiene estrella. ¿Entonces, LED tiene? Sí, 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 tiene. La LED tiene. Pues mírame las baterías también. Sí, pues muchas, muchas baterías, muchas. Tiene mucha batería. Pues córtalo que no me fío, que este tiende al otro y no... Ya está, ya hemos hecho. Es que somos unos cranes. Ya podemos ir a otro módulo. Somos unos cranes, joder. Palabra, palabra, palabra. JOUR. JOUR. Terminame R. Y, 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 apunta. Y. A ver, y, sí, sí. No, no, latina. No, no, no. Es griega. Es griega. Claro, le pido pasaporte. Le pido... Seguro que griega. Tú le has pedido el pasaporte. Sí, le pido el pasaporte. Sí, es griega, es griega, es griega. Vale, seguro. Seguro. Han mirado los padres y todo, o sea... Sí, sí, sí. Raza pura. Vale, vale. O. 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 Sí, la O. La redonda, pero... No el número, no, no. El... O. 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 La letra, la letra. O. O. U. 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 La primera es la griega, ¿no? Sí, la grega, la grega. Ah, la grega, vale, vale, vale. La O. 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 Sí, sí, no, no. Esa ya tenía la primera que se había descontado. La última es chunga, eh. R. 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 Fibergrand. Es la P con polia grande. O sea, la P con... Ah, bueno, entonces... La P con polia. Convivo con ellos, sí, sí, sí. Vale, vale. Y luego la primera era la grega. Sí, sí, la grega. Uy, me suena el despertador. Espérate, me están llamando. Espérate, espérate. 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 ponerme a medirlo ahora, pero el de ancho son dos, o sea que es un 3x2 o un 2x3? depende de si empiezas con las columnas o empiezas con las filas, tu por donde quieres empiezas? yo depende el día, oye que toca, oye columna, oye columna, pues entonces es 2x3 entonces entonces ten en cuenta el ojo está en la segunda columna en la 2, en la fila 2, pues mira pone okai con la o , una k, una k, con una caca, con la a a a a a, y la griega que se nos ha escapado también Otra vez la griega, pero está pidiendo el divorcio y pues están separados. Pero seguro que griega. Has pedido pasaporte, etc. Seguro, eh. Vea que como luego no se agrega, nos peta la burla. Agrega, vale, vale. Pues a ver, aquí me sale como un listado de palabras. El típico listado que tú tenías que aprender cuando hacías exámenes de inglés en el colegio o lo que sea. Vale, pues básicamente Hay como una lista de palabras, ¿no? Joder, tío. ¿Qué ha pasado ya, tío? ¿Qué ha pasado ya? Mira, tío, pero joder, ¿cómo se pican? Se pican un huevo, tío. Dislike, tío. Se pican un huevo. Tío, que flipados, tío. En serio, pero es que no me jodas. A la mierda, tío, mira. Vamos a quitar el puto juego a la mierda. Anda, anda, quítalo, me está poniendo negro, tío. En serio. Con lo bien que estábamos yendo, tío. Lo dejamos, gente, que no, que se pican, tío. A ver. Este juego está mal hecho. No, está mal programado. No, no, no. No contratan a testers para que prueben los juegos, lo sacan a la dificultad que les sale de la polla y así nos va luego, claro. Claro, tío, da igual. Despide el directo, tío. Ya paso. Esa mierda. Esa puta mierda. Ahí nos vemos ya luego en Overwatch o yo que sé. Ya veremos. Otro juego, ¿qué tal? Seguro. Seguro. Anda la mierda. Luego nos vemos en Overwatch. Chao. Ya, venga. Ya, hombre. Apaga, apaga. Ya, hombre. Sí.